La mano derecha de Quique Cárcel, que estuvo presente en el Mundial Sub-20, jugado en Argentina, y es él el que lo ve. ¿Quién la autoriza? ¡Cuidado! ¡Qué bien la pone! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Joselu! ¡Y gol, 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 gol! ¡Cómo la puso Bellingham con el exterior! ¡Y ay, Joselu, hijo mío! ¡No le gustas a alguno! ¡Otros dicen que cómo puede ser el 9 del Madrid! ¡Otros dicen que cómo puede ponerte titular Ancelotti! ¡Pero yo digo! ¡Y gol, 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 gol de Joselu! ¡Que lleva cuatro! Repito, uno, dos, tres y cuatro en un equipo que no mete goles ni al arco iris. ¡Marca Joselu! ¡Pase monumental de Bellingham! ¡Joselu la engancha! ¡Marca Joselu! ¡Rechazó a Gazzaniga! ¡No pudo bloquear! ¡Se fue adentro! ¡Esto es el fútbol! ¡Dominó el Girona! ¡Creó el Girona! ¡Pero marcó el Madrid!